Aquí estoy Nico Serrano con Mamacha Ogún. Yo, no sé Mamacha, tiemblo porque estoy a tu lado, porque el viernes en Halloween me diste, me leíste mi fecha de cumpleaños de una manera... Vamos a ver el material, vamos a recordar lo que me decías. Bueno, perfecto, buenos días. Y la gente ya sabe lo que pasa. ¿Cómo están? Por favor, vamos al material. Por ejemplo, yo quiero saber, yo soy del 23 de junio, ¿qué más necesitas saber? Yo quiero algo así más largo, va el alicotaje de hui. 23 de junio. Sí. Y una constelación bastante delicada, ¿eh? Tu vida siempre va a estar llena de altibajos en el amor. Lo más destacable de este momento es la propuesta de matrimonio que tenés. Ahora, mira que esa no es buena persona, Lolita. Tendrías que mirar. Es como que te está vendiendo una imagen que no es la correcta. Se está queriendo lucir a través tuyo, pero no es lo que realmente te conviene. ¡Más macha! No podemos terminar el programa de esta manera. Déjenme continuar con más macha aún. Muchísimas gracias por la presencia. Lolita, cuídate. ¿Ah, sí luego? Cuídate, sí. ¿Me va a pasar algo? No, ese candidato es falso. No te conviene. Te propone matrimonio, te va a dar de todo, pero vas a ser una esclava. Decí que no. No. Con la boca abierta y me quedé con tu cuídate, cuídate. Y ahora me voy acordando de toda la gente que me dijo. Bueno, no llores, no llores, no te emociones. Pasa una cosa. Cuando hay una lectura en la parte correspondiente a astrología, no es una cosa que puede, o a lo mejor, no. Es una lectura. Entonces, voy a recordar de que la lectura anterior lo hice yo a través de las piedras de Ifá, de las piedras de Ifá, con la fecha de cumpleaños, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer a través de las cartas, de las cartas infinitas, que son las redondas. Y quiero que tengan en cuenta, si ustedes recurren a una persona responsable, y te sigo diciendo, Norita, yo no le conozco a tu pareja, tampoco tengo mucho trato contigo, salvo con los excepcionales acá. Ahora, entonces, tengo que leer lo que sale. Aunque sea malo y me le diste algo malo. Bueno, esa es la desventaja, ¿verdad? Si quieres saber la verdad, genial. Pero si no te va a gustar lo que sale, no es culpa mía. Claro, pero realmente me avisaste. Gracias, mamacha. Pero podemos dar una lectura un poquito más extensa. Ahora yo tengo mi vida incierta. Demasiados cambios, demasiadas cosas. ¿Qué va a seguir pasando en mi vida, mamacha? Bueno, vamos a mirar. Igual no me hacía algo malo. Decime, porque ahora ya sé que tengo que decir ya sé. No, desde luego, desde luego, que si lo que salga vamos a tener que leer. Quiero decir, bueno. Cortá, por favor. La justicia sale en primer lugar. Ay, por favor. Todo lo que vos realizaste va a tener un éxito para tu provecho, pero te va a costar muchas lágrimas, muchas lágrimas todavía llegar al final. Esto no tiene todavía un final cortante. Pero, ¿qué más me puede pasar, mamacha? Y lo que pasa es que vos sos una persona muy sensible, entonces lo que acá ocurre es que te vas a pasar entre lágrimas y lágrimas. Trata de no, para que, o ponete alguna de esas gotitas en los ojos para que puedas venir bien. Ahora, viene la parte especial. Se abre la puerta grande. No me vaya que nada de ese amor, mamá. Ya no quiero saber nada ahora. Y vos sabés que no, es de amor. No, no, es de amor. Sí. Esta es la puerta estelar en donde marca trabajo, éxito. Todo lo que trató de destruirte este paso de tu vida, se transforma en éxito de trabajo, dinero. Y lo que es importante, las personas que no son dueñas, perdón, no son accionistas varones de todas las empresas, las damas se ponen a tu lado. Es como que ellas manifiestan un endeudamiento afectivo por lo que sufriste. Y es cuando se abren las puertas del éxito, del dinero y de la transformación, de norita de la gente, en norita de todo el mundo. Eso es lo que yo tengo en la lectura. Mamá, ¿sabés qué me estás haciendo pensar justamente eso que, muy machista, es decir, los empresarios, los dueños de las empresas? Yo estoy pensando nomás, mi cabello me cuida Charmé hace 15 años, la señora Mirta, es una señora. Mi billutería es de Agarrate Catalina hace 12 años, de mi tocaya, la señora Nora. Mi vestuario, Carola Boutique, la señora Carola. Mis zapatos de huempas calzados, la señora Patty. Tienes muchísimas razones, hay muchísimas señoras que son empoderadas, las trabajadoras y son propietarias de empresas con quien trabajo o puedo trabajar. Y vos me decís que las mujeres, ¿por qué las mujeres me van a apoyar? No estoy entendiendo. Norita, yo te quiero explicar una cosa. No es lo que yo digo, es lo que yo leo, mi amor. Ay, pero no entendéis ni nada, mamá. ¿Cómo es? ¿Vos querés que te diga con mis palabras acá? Sí, sí, con tus palabras. Acá lo que quiere decir es de que las damas, las señoras, se ponen de tu lado en el sentido de afectivamente corresponderte en cariño para darte tu apoyo como persona trabajadora. 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 El trabajo está ahí. Acá el trabajo es lo que ellos valoran de tu manera de moverte y no los comentarios que puedan hacer personas venidas de afuera con intenciones de sacar, esta parte es un poco delicada, de sacar provecho de lo que es tu éxito personal y que por suerte, por suerte hiciste caso a los comentarios de no aceptar porque esta ya era una boda preparada con o sin tu autorización. Quisiera entrar un poquitito más en la parte personal tuya y ver este tema de la lectura y decir que vos estabas en realidad muy encandilada por el buen trato, ¿cierto? Probablemente la lectura anterior hizo de que vos veas una persona totalmente diferente, no precisamente por lo que fuera el trato, sino porque detonó en un o nos casamos o yo sé lo que voy a hacer. Bueno, entonces, a pesar de que esto es probablemente muy privado y como te dije yo... Decí mamá, decí porque ya nunca en mi vida se habló de mi vida, por allá se habló todito. Decí nomás ya mamá. Lo que acá tenemos es la molestia de las damas de la sociedad que de alguna manera siguen tus pasos porque vos no sos, para lo que tengo acá en la lectura, una persona improvisada de un lugar a otro. Sos una persona conocida, casera, casera porque evidentemente... Mamá, eso por ejemplo... Yo la estoy llorando, gente, perdón. Eso por ejemplo, mamá, yo trabajo desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Entonces, tengo un ratito libre, yo no me voy a la fiesta, no tomo, no fumo. Quiero estar con mi gatito. Ay, mamá, sí, yo soy súper casera. Yo sé que la gente no me cree porque cree en mi personaje, pero sí, mamá, Dios mío. Decime nada más porque... Bueno, por eso es lo que te estoy diciendo, hija. Lo que está acá en la lectura es lo que yo tengo que decir. Defecto tuyo, porque si lo tenés, es tener la voluntad de ayudarla a cualquiera que después te muerde la mano. Bueno, siempre lo me pasa eso, pero igual nomás yo ayudo porque yo no espero nada a cambio. Ay, mamá, ya me asusta. ¿Dejamos ya acá? No, una cosa más, decime. Bueno. Estoy nerviosa. Esta es la parte correspondiente a lo que vos me decís que te espera. Bueno, clarita la lectura, se abre la puerta mayor de trabajo y fortuna trabajando, honorita. Yo trabajo desde que tengo, no sé, uso de razón. Bueno, acá no te viene ni la lotería, ni te viene un novio con plata a ponerte plata sobre la cama. Ni, 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 nunca, jamás. O sea, ¿para qué pico si yo lo trabajo todo el día? Y bueno, eso es lo que te dice la lectura. No tengo mucho, pero tampoco me falta. Por favor. Eso es... Eso es suerte. Vamos a mirar qué cartas nos dan. Ahí está. Yo estoy llorando, perdón. Y nos da la carta de la estrella mayor, que es lo que te estaba diciendo. ¿Qué es el paralito, por favor? Perdón. Esta es la carta de la estrella mayor, que es lo que te estaba diciendo. La puerta grande, laboral y económica que se te abre. Y esta es la carta de la luna correspondiente a que toda la gente correspondiente a tu género te va a apoyar. Amén de eso, todas las demás corrientes de personas que saben tu trajinar dentro de este mundo. Recibí que es flores. Ah, dime, vengan a decir ahora que es de un muchacho. No quiero saber nada. A ver las flores, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ay, 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 perdón. Que no es de un muchacho, no es de un muchacho. Adivíname ya. No es, no, no es de ninguna manera. Gracias. Bueno, voy a leer, ¿sí? Sí, por favor. Norita, desde la florería Los Claveles te enviamos un fuerte abrazo. Ay, no. Brindis extra por nuestra amistad de año. No llores, Norita, más. Por favor. Esto es lindo, no es para llorar. Con el aprecio y respeto de siempre, atentamente la señora Rosana Villa Laneri. Fuerza, Norita, fuerza. Bueno, este es el apoyo que es lo que te estaba dando en la lectura. Ahora, no sé si querés, pausamos esto. ¿O tenés algo más que preguntar? No hace falta que explique nada, ¿verdad? Ya entienden lo del Brindis extra, ¿verdad? Es una señora, una señora que hace... La señora Rosana. De la florería Los Claveles. Gracias, Rosana. Gracias. Qué barra, Dios mío. Demasiado fuerte todo esto, disculpen. Mamá, decime así que todo, Ani, que no me haya así. Bueno, yo eso es lo que tenía la lectura. Ocho, príncipe, nomás lo que no quiero. Es que no te sale nada en el amor de Ropente. No me sale nada en el amor de la chora. Bueno, niña. Acá no te sale nada. ¿Quieres que miremos? No, 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 amor, no, por favor. Perfecto. Trabajo, éxito. Éxito. Es un diálogo que me interesó. ¿Dónde es lo que? En el mundo. Y no sé, Norita, probablemente que te vas a tener un reconocimiento. Es probable, vos sos una persona muy mediática, que esto de las cartas y venido muy seguidamente ya el acontecimiento haga de que se hagan eco las demás personas, de cómo de repente una persona puede ser, digamos, injuriada gratuitamente, ¿verdad? Y que, sin embargo, tiene la fortaleza de decir, estoy acá y sigo adelante. Muchísimas gracias, mamacha. ¿Puedes venir el próximo viernes? ¿Y qué? ¿De los caracoles podemos hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo no? ¿Qué vos me recomendás? Yo te diría hacer la lectura de los caracoles. Ok. ¿Ya hicimos el de mi fecha de nacimiento? Sí. ¿Qué me dijo que no me case? Ese es de las piedras de Ifá. Ok. ¿Ya hicimos el de las cartas? Sí. ¿Qué me dice éxito en el trabajo? Sí. ¿Y la próxima vamos a hacer de los caracoles? Sí. ¿Y qué me vas a leer ahí? Y no sé lo que vamos a ir mirando, qué es lo que te depara y de qué te puedes cuidar y en qué puedes seguir. Ay, Dios. Ahora, atendeme bien lo que te decía la lectura, ¿eh? No va a ser fácil este paso. Vas a salir adelante, pero todavía te falta trotar un montón. ¿Vos sabés que no me quiero irlo a ni una reunión? Tengo vergüenza por ahí. Me dicen, va, es el brindy extra y ya llénanse sobrota ahí en pleno. Así que muchísimas gracias, mamacha. Por nada, querida. La señora Rosana, la familia que hace años me está apoyando de florería Los Claveles. Y tu frase de un brindis extra por nuestra amistad de años.